Dustale, en un universo alternativo donde Thanos toma una decisión, que es matar a todos sus amigos, para así tener la suficiente determinación para acabar con Freaks, y hoy veremos que tan poderoso llegaría a ser este personaje. Pero antes de empezar, hay que aclarar la versión del personaje que se hablará en el video, que será la del fangame de Dustale, al ser la que más me llamó la atención, y además es una de las versiones más poderosas del personaje, y ahora sí, comencemos. La historia de este Sans trata que se había llevado a cabo en total 327 rutas genocidas, por cada ruta que pasaba Chara se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto que Fritz perdería el control de su propio cuerpo, a causa de todas esas rutas genocidas, Sans de alguna forma obtiene determinación, y está determinado a terminar con el sinfín de genocidas. Pero para lograr detener al humano necesitaría más XP, así que Sans trataría de matar a más monstruos que el humano para conseguir más XP, y tras esto Sans se estaría poniendo cada vez más demente, y al ver morir a su hermano, lo poco que le quedaba de gordura a Sans se quebraría y empezaría a matar a los demás monstruos que quedaban sin remordimientos y con gusto. Aquí vendría los finales del juego que solo hay dos, el primero es el final genocida donde Sans y el humano se chingan a todos los monstruos del subsuelo, y consiguen una cantidad suficiente de XP, y luego tienen una dura pelea que terminaría con la derrota de Sans, y ya casi muerto, este se daría cuenta que está perdiendo sus memorias, así que si el humano reinicia, el olvidará todo lo que vivió, y estará destinado a hacer exactamente lo mismo, pero antes de morir Sans le quiere hacer una última pregunta al humano, pero este solo le responde con un ataque que lo terminaría de matar. El segundo sería el final pacifista, donde Frisk logra controlar un poco su cuerpo, intentaría no seguir matando a los demás monstruos, pero Chara no permitiría eso, intentaría tomar el control de nuevo y mataría unos monstruos más, para recompensar a los que no mató Frisk, al llegar a la batalla final contra Sans, en el combate Sans se daría cuenta que el humano no quiere pelear, pero cuando iba a recibir un ataque, Frisk se separaría de Chara, para recibir el ataque en vez de Sans, y luego de eso Sans y Frisk se ayudarían para detener a Chara, y por fortuna lo conseguirían. Pero Frisk quedaría en pésimas condiciones, y Sans terminaría diciéndole al humano que nos vemos en el siguiente reseteo. Así sería un resumen de su historia, algo interesante a decir de verdad. Antes de pasar a hablar de su poder, hay que aclarar un poco el canon del personaje, para así evitar malentendidos, Dustale cronológicamente viene después de los hechos de Undertale, así que si podemos usar las hazañas de Undertale también, y de seguro muchos me dirán ni por qué es así. Simple, porque se ve que el creador lo hizo tomando en cuenta los sucesos de Undertale, incluso en el fangame, nos dan indicios que esto si pasó, como en el inicio donde nos dice que la ruta genocida se ocurrió, incluso más de una vez, o cuando Sans menciona si recuerda la cena que tuvieron y dici seguro extraña esos momentos. Así que gracias a las intenciones del creador, y las menciones que nos dicen en Dustale, concluimos que los sucesos de Undertale se ocurrieron, así que si podemos usar las hazañas de Undertale también. Puede dañar a Frisk con sus ataques, incluso si el jugador decide pedirle perdón a Sans, este inevitablemente, nos lanzará un ataque de vasos imposible de evitar, que causará la muerte de Frisk. Y Frisk tiene hazañas de poder derrotar a Undine en su forma Undying, el cual junto con Frisk podían resistir la explosión de un horno, que abarcó toda la casa de Undine, pero sin recibir daños tan graves, y es superior a Metatón en forma base, y Metatón ya podía hacer temblar el laboratorio de Alphys, un lugar que es medianamente grande, contando con dos pisos, y que además podía bajarse muros fácilmente, Frisk pudo derrotar a Metatón en su forma Neo, el cual ya es superior a Papyrus, y Undine sin equipo, y Papyrus podía romper ventanas con aventarse a ellas, y Undine podía destruir una mesa, y hacer temblar su casa casualmente, y Metatón como último recurso para acabar con Frisk, se autodestruye, y Frisk se tanqueó esta explosión como si nada, y con esto la resistencia de Frisk mínimamente rondaría un nivel y casa abajo, y Sans a dañarla, y matarla de un ataque, su potencia quedaría de un nivel y casa abajo, y ahora usaremos las hazañas de Dustale, y aunque sean pocas, para sorpresa de muchos, deja en ridículo las hazañas antes mencionadas, puede herir de gravedad a Frisk, y Frisk podía resistir los ataques de Chara, pero que nivel es Chara? En lo poco que apareció en Undetale, demuestra que es un ser bastante peligroso, con un solo ataque pudo destruir todo el mundo de Undetale, y esto ya lo categorizaría como un ente de talla multiversal bajo, porque el mundo de Undetale aparte de ser un universo, consta con varias líneas temporales, y esto es reforzado con lo que dice el propio Sans, donde menciona que los reportes indican que hay una anomalía en el tiempo y espacio, que causa que las líneas salten de lado a lado. Y en total hay como al menos 100 líneas temporales, y esto lo podemos saber gracias a los valores fan, que determinan los momentos que pasan en el juego, así que concluimos que el mundo de Undetale tiene varias líneas temporales, así que se trata de un multiverso, y Chara al destruirlo de un ataque tendría una fuerza multiversal bajo, y esto también aplicaría a su resistencia, ya porque se pudo aguantar la misma destrucción que provocó, y Frisk al dañar a un ser de ese nivel, tendría una fuerza multiversal bajo, y su resistencia también sería de ese nivel, al poder resistir los ataques de alguien de esa potencia, y además Frisk debería de poder resistir la propia fuerza que ejerce, y Dust Sans al dañar a Frisk con sus ataques, su poder destructivo se quedaría de un nivel multiversal bajo. Su fuerza física a comparación a su potencia destructiva es mucho menor, ni siquiera se le acerca, pero aún así es digna de resaltar, su única hazaña es de poder matar a Toriel, y según las estadísticas, es comparado a Asgore, contando los 2 con 80 de ataque y defensa, y Asgore por tener esas estadísticas, sería superior a un metatón en forma base, el cual como mejor hazaña es de poder hacer temblar el laboratorio de Alphys, y por el tamaño del laboratorio, esta hazaña se calificaría como muro medio, y Asgore al superar a metatón por mucho, fácilmente le podemos dar a Asgore, una fuerza muro alto, y Toriel al ser comparado con Asgore, ella también tendría una fuerza muro alto, y su resistencia también sería de ese nivel, porque ella tendría que poder resistir la fuerza que es capaz de ejercer, y Ghost Sans al matar a Toriel, un ser de ese nivel, su fuerza se quedaría de un nivel muro alto. Su resistencia es fácil de deducir, puede resistir ataques de Frisk, un ser que puede dañar un ser multiversal bajo, y Ghost Sans al resistir los ataques de Frisk, su resistencia se quedaría de un nivel multiversal bajo. En la velocidad, pudo esquivar los ataques de Frisk, y Frisk ya podía esquivar los misiles de Marnum, y haciendo una búsqueda rápida en Goggle, nos sale que un misil común, va a una velocidad hipersónica, y Sans al esquivar a un ser que burla misiles, su velocidad sería hipersónica. Durabilidad, a comparación con lo que demostró en un Dertale que se cansaba rápido, aquí hay un ligero cambio, porque este pudo matar a la mayoría de monstruos sin aparentar cansancio, y podía tener peleas con monstruos fuertes como un Dine y Asgore. Y luego de todo eso, tener una pelea final con Frisk, sin aparentar cinos de cansancio, así que su durabilidad sería alta. Su inteligencia es bastante buena, tiene conocimientos de las distintas líneas temporales, y hizo un informe descubriendo anormalías en las líneas temporales que afectaban al espacio-tiempo, incluso pudo saber que en las líneas temporales existen sanos como él, tiene un laboratorio secreto, donde posiblemente trabajaba construyendo algo, y aparte de tener esos conocimientos, este es muy bueno en combate, realizando movimientos estratégicos con sus ataques, para así hacerle más daño a Frisk. Así que su inteligencia sería de genio extraordinario. Invocación de huesos Puede lanzar huesos que pueden dañar a Frisk Ataques intangibles Los huesos azules de sanos pueden traspasar a Frisk, y pueden infringir daño si es que el jugador no se mueve como los huesos requieren. Invocación de tridentes Al matar a Asgore, este ahora puede invocar tridentes como lo hacía Asgore, y estos puede hacerle daño a Frisk. Invocación de gaster blasters Puede invocar gaster blasters que pueden lanzar energía para infringir daño, así que también se le puede atribuir proyección de energía, al proyectar energía con los gaster blasters, manipulación del alma, los ataques de dust sans al igual que los demás monstruos van directo al alma, incluso pueden absorber el alma, si es que primero matan el dueño de esta. Magia y interacción no física Los monstruos están hechos de magia, y sus ataques la mayoría están hechos de magia, los cuales son capaces de lastimar fantasmas como Magnum. Resistencia a las leyes Al ser que su turno de atacar nunca se acabe, sin seguir las mecánica de atacar por turnos. Manipulación de la luz Al cambiar el tono del escenario a un color rojo Invocación de pétalos Al matar a Flowey Dust sans ahora puede invocar pétalos que pueden dañar a Frisk como lo hacía Flowey Análisis de información Con solo con mirar a Frisk Puede saber la cantidad de XP y nivel Y además de poder saber las veces que ha muerto con verle la cara Manipulación del fuego Al matar a Toriel, obtiene la habilidad de lanzar llamas de fuegos mágicos Y aparte puede controlar el movimiento de estas Resistencia a ataques al alma Como los demás monstruos Tendría que poder resistir los ataques directos al alma Como lo hacían Magnum y Asgore Creación de plataformas El mismo nombre lo dice Puede crear plataformas Telekinesis Puede usarla para levantar a Frisk Y alojarlo fuertemente por las paredes Manipulación de la gravedad Puede volver el alma de Frisk azul Para que se le haga más pesado saltar y esquivar sus ataques Teletransportación Puede teletransportarse para llegar más rápido a cierta parte Aunque esto es a corta distancia Y puede teletransportar a personas Pero también solo se limita a cortas distancias Inducción de efecto de estado Al dañar a Frisk con sus ataques Este le dejara un efecto que le drenara la vida por unos segundos Resistencia al calor No es afectado por el inmenso calor de Hotland Que podía evaporar el agua de un vaso instantáneamente Rompimiento de la cuarta pared Como lanzar huesos a la pantalla de opciones O sabiendo si el jugador ha hecho trampa en el juego Incluso nos mira directamente cuando cuenta un chiste ¡Gracias! 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 Puede hacerle daño a Frisk Huesos rojos Es lo mismo que los huesos normales Pero estos pueden ser utilizados para estrategias de combate Huesos azules Estos huesos solo hacen daño si tocan a Frisk cuando se está moviendo Caster's Blasters Con esto puede lanzar energía Que puede infringir daño a Frisk Y puede lanzar energía de un color naranja Teniendo el mismo efecto de los huesos naranjas Y también puede proyectar energía de color azul Teniendo el mismo efecto de los huesos azules Y eso sería todo acerca de Dust Sans En el análisis le iba a dar debilidades al personaje Por su locura Pero en el final pacifista Este recapacita y ya no parece estar demente Así que es mejor que no me arriesgue dándole debilidades Y bueno Después de haber dicho eso Así sería su ficha de resumen Y ahora Toca comparar al personaje con los otros que he analizado Y saber en que lugar se posicionaría en la tabla Pero sinceramente No se necesita mucha explicación Comenzando con Nemesis Pues no hay mucho que decir Dust Sans lo supera literalmente todo Y solo le bastaría con un ataque para acabar con Nemesis La zombificación no se ha visto tener efecto con seres hechos de magia Y aún así si tuviera efecto este No podría ni tocar a Dust Sans al ser más rápido La mutación no serviría ya porque no está recibiendo un ataque físico Lo está recibiendo directo al alma Y como Nemesis no tiene resistencia a este tipo de ataques Moriría al instante Aún así si fuera físicos Este no podría regresar en otra forma Porque está recibiendo un ataque multiversal Y no quedaría rastro de él Los ataques de Nemesis no le harían ni cosquillas Y ni siquiera usando sus armas Y todos los demás acts que posee Nemesis Serían completamente sinútiles contra Dust Sans Con Omni Man pasaría algo similar Solo que no hay mucha diferencia en velocidad Pero aún con eso Dust Sans sigue ganando en todo lo demás Y cuando Dust Sans tenga la oportunidad De darle un ataque este ganaría instantáneamente Porque Omni Man ni de chiste podría aguantar un ataque multiversal directo al alma Y Omni Man no tiene una habilidad especial que le ayude de mucho El vuelo no serviría de mucho Lo que pudiera hacer con eso es atacarlo por el aire Y mantener distancia de Dust Sans Pero aún así Dust Sans podría atacarlo en el aire con sus ataques Y incluso lo podría teletransportar y sombrenderlo con un ataque Y además Dust Sans es más estratégico en combate que Omni Man Así que podría hacer un ataques combinado con huesos o Gaster's Blasters Para acabar más rápido con Omni Man Y así Dust Sans se quedaría en el primer puesto de la tabla Y bueno gente, eso sería todo por este video Espero que les haya sido de su agrado Y si ves que me equivoqué en cierta parte Puedes decírmelo por los comentarios Para luego corregirlo en un comentario fijado Y bueno, adiós, cuídense Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!